Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo saber si está siendo ignorado en Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook Messenger en nuestro dispositivo. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación, como sabéis, con las nuevas funciones que han incluido, podemos ir hacia la derecha en cualquier conversación, darle a más, y la segunda opción es silenciar. Seleccionamos el tiempo por el que queremos que esté silenciada y aparece una campana con una línea diagonal, que quiere decir que hemos silenciado esta conversación. En caso de que queráis saber si han hecho esto con vosotros, no tenemos una manera exacta, pero sí tenemos indicativos. Por ejemplo, si entramos en la conversación y escribimos un mensaje, como veis, abajo pone enviado hace 15 minutos. En el caso de que ponga enviado, quiere decir que de mi móvil, de mi teléfono sí que ha salido el mensaje, pero esta persona todavía no lo ha abierto. Por lo tanto, de momento, sí que nos está ignorando. Ahora lo que podemos comprobar también es que, en vuestro caso, todos los amigos que tenéis en Messenger aparecerán aquí su historia y si están activos o no, con un punto en verde. Por lo tanto, podéis comprobar si están activos y aún así no responden al mensaje. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.